Este corrito, toma, dale, saca, mete, toma, toma, dale, dale, toma, 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 paquetón, 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 este torero, este torero, toma, dale, 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 en este bando viene más que titiritero, a la de una calle que anda, este corrito, toma, dale, saca, mete, dice, 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 mierda, eso sí que es verdad. Es el país donde el sol vale dinero, donde no hay pan para tanto chorizo, el paraíso de los ladrones. El país de políticos corruptos, el país de torrente, brazo tonto de la ley. El país de la parcereta que se puede esperar de gobernantes tan inútiles. El país donde las deudas del banquero las paga el obrero, que no hay suficiente de champú para tanta caspa. Mi país, España cani, donde vale más follarse a un torero que es el ingeniero. Mi país, España cani, donde además de estar jodido, tienes que estar agradecido. El país en el que mandan los mismos de hace 500 años. Mi país. El país en el que quieren mandar 500 años más. Mi país. El país de patriotas que tienen sus cuentas en Suiza. Y lo peor de todo es que nosotros los votamos. Mi país, España cani, donde vale más follarse a un torero que ser ingeniero. Mi país, España cani, donde hace más de estar jodido, tienes que estar agradecido. Mi país, España cani, donde lo que va a ser no importa, es el partido del domingo. Mi país, España cani, donde me río tantas veces, por no llorar, por no llorar, por no llorar, por no llorar, por no llorar. 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 No, 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 no.